Hola amigos, acá estamos en Crash Bandicoot, en la capítulo anterior hicimos Hogwai, ahora vamos a hacer E-Native Fortress Que es una etapa más larga y más difícil en el juego, es la última etapa de esta isla Perfecto, no, hay que, perfecto, giramos, giramos, saltamos, hay que saltarlo, perfecto, vamos Esperamos, perfecto, saltamos, checkpoint, saltamos la planta, saltamos aquí, perfecto Vamos, empezamos a subir No Puedo calcular donde piso exactamente, me cuesta Perfecto, estamos acá arriba, con calma lo vamos a... Perfecto, y para allá, perfecto, perfecto, pum, checkpoint, perfecto Perfecto, y eso es bueno que estoy complicada Ok, perfecto, ya sabes perfecto 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 vamos a esperar aquí al mono perfecto 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 no no porque porque no llegue perfecto 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 hay que esperar el fuego no que paso no 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 y no en Y ya está. Esperamos y... Esperamos y... Perfecto. Perfecto. Ahí está la gema. No las tomo. Las que pisaron, ¿eh? No. 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 ¿Por qué saltó tan poco? No. 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 ¿Por qué pasó eso? Me moré. No. ¿Por qué saltó a veces poco? Hace mucho. Entiendo la mecánica. Algo. Saltó poquito. No, en serio, madre, ¿cuánto rato voy a estar aquí? No te caigas, por favor. ¡Se cayó! No, otra vez, otra vez. ¿Por qué saltó poco? No. No, otra vez. Derecha, no, arriba, derecha, oh por fin amigo, por fin podemos completar eso y pasamos a la etapa siguiente, amigos voy a bajar este capítulo hasta acá y nos vemos en el siguiente capítulo.